que este gran salón esté de verdad sabroso y ya estamos instalados y dice Don Luis Monroy, que dice, quiero mandarle un saludo súper especial con procesador y bueno, un saludo para la fresita más linda de Tepetzala, Tania Fresas de Tepetzala siempre la frecuencia boricua, muchas gracias, queremos saludar para el Cazapachangas hasta Guanatos, para Huevo, el Huacal, el Sirena, Abel siempre con papá perro y la perro banda así que vamos a arrancar de esta manera, un tema bonito, bonito, bonito un tema que pues hizo éxito mi gran amigo Jaime Guzmán Famoso y ahora en esta versión, vamos a hacer lo bonito, que empiecen a sonar las arpas ¡Venga! ¡Suena el arpa boricua! ¡Ya llegó el cubanel! ¡Y para que la goce! ¡Para que lo goce el cubanel! ¡El famoso Meneces! ¡Y todos los infamosos de todo! ¡Toda la bandota! ¡Abrazo, canal! ¡El sentimiento sombrero! ¡Vamos, Ingeniería! ¡Vamos, Ingeniería! ¡La versión nueva! ¡Échale, canal! ¡Ayer y un bailador, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Sonido! ¡Alega, sandera! ¡Que suenen los mariachis! ¡Vamos, Iniciando, Buenas Tardes! ¡Vamos a la banda! ¡El villano del sabor! ¡Sonido rígido! ¡Vamos, Ingeniería! 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 ¡Echale, super, gasa al casal! ¡Vamos, Ingeniería! 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 ¡Drama! ¡Dale herpa bonita, bolita! ¡Esa fresita marrita! ¡Toda la banda desde Pensana! ¡Para tarde a fresas desde Pensana! ¡Siempre! ¡Y para siempre! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! ¡Sabroso! ¡Como dice con sabor! ¡La perro bonita! ¡Vale, papá! ¡Vale, congoy! ¡Vale, papá! ¡El famoso Chido Junior! ¡Y el lindo! ¡Dale, tamborcillo! ¡Dale, tamborcillo! ¡Venga! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos a gozar! ¡Como dice! ¡Escuche esta veracera de Jehová, hombre! ¡Dale, me da! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Sábanle, buen rojo! ¡Sábanle, buen rojo! ¡Súbale, papá! ¡Dale, marito! ¡Suena, suena, suena! ¡Ahora el piano! ¡Ahora el piano! ¡Súbela el patín! ¡Dámonos! ¡Sá, sal, bien! ¡Sábanlo! ¡Escucho esta duranquera de Teba, hombre! ¡Sábanlo! ¡Y una vez más! ¡El infamoso Meneses! ¡Y los infamosos del barrio! ¡Sábanlo! ¡Súper especial para todos los Cazapachangas! ¡Toda la banda de Guanato! ¡Para huevo, guacal y la sirena! ¡Ándale, ven! ¡Siempre para mi interior! ¡Toda la perro, bájala! ¡Que suene el barrioche! ¡Dale, piano, dale, piano! ¡Dale, marito! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Dale, lumeneces! ¡Y los infamosos del barrioche! ¡Coda la banda! ¡Sabroso! ¡Dale! ¡Vamos a gozar! Sabroso, venga, ya estamos en el Carmen, Salón Eclipse, baile con causas, para la princesa, sabroso, vamos a gozar, toda la banda sonido Eclipse. ¡Qué bonito es lo bonito en esta gran ocasión!